Cómo hacer carne molida conejotes, una receta muy fácil, muy rápida, con pocos ingredientes. Espero que te guste y comenzamos. Hola, ¿qué tal plebes? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal para nuestro video de hoy. Nuestra receta de hoy van a ser una carne molida conejotes frescos o así crudos. Primero que nada, para hacer nuestra receta vamos a necesitar carne molida, ejote, cebolla, ajo en polvo, sal, pimienta, tomate, chile, del que tú quieras usar. Eso es todo lo que vamos a necesitar y vamos a comenzar. Primero que nada, nuestra carne es como medio kilo de carne más o menos. Le voy a agregar ajo, ándale que se me fue un chorrote de ajo. Y un poquito de sal, nada más un poco porque más adelante lo vamos a sazonar un poquito más. Lo puedes sazonar con consomé o con pura sal y pimienta. Le agregamos pimienta también y con este artefacto que es muy útil para la carne molida, te la dejas así bien separadita, muy, muy, muy útil. Bien, bien suave que se hace con este, la carne molida. No batallas tanto para separarla porque ya ve que a veces queda como con unas bolas muy grandes y con este aparatito es muy fácil y también rapidito. Vamos a dejar aquí que se empiece a dorar nuestra carne y empiece a agarrar el sabor de los condimentos que le echamos. Mientras tanto acá en la tablita vamos a picar cebolla del tamaño que tú la quieras picar. Yo estoy utilizando un pedacito que tenía por aquí suelto y le voy a quitar otro pedacito a este a otro que sería como media cebolla mediana o una chica. Mira aquí, entonces ya completamos como la media cebolla medianita. Le quitamos esta capita que está un poco sequita. Vamos a acercar un poquito, así. Vamos a darle otra meneadita acá a la carne que no se nos olvide porque luego se nos pasa de tueste o se nos quema. Entonces vamos a cortar aquí la cebolla en cuadritos, en julianas o como tú la quieras cortar. Así le vamos dando. Aquí se me quedó un pedacito. Ahora el chile. El chile yo lo corto así en, le quito como las rebanadas para que no se vayan tantas semillas. No es que le esté quitando las semillas o las venas, no. Es nada más para que no se vaya tantas semillas. Ahora la cortamos en tiritas y luego en cuadritos también, así. Y en cuadritos del tamaño que tú gustes sin problema. Este pedacito se nos quedó aquí y le damos también. Ahora el tomate es un tomate medianito y también lo vamos a cortar en cuadritos. Le damos otra mezcladita a nuestra carne para que no se nos vaya a quemar. Y listo con el artefacto, ya no lo necesitamos. Ahora vamos a mezclar con una cuchara y dejar que se empiece a dorar la carne. Ya está cocida, pero ahora hay que esperar. Miren, así va. Ahora hay que esperar a que se empiece a dorar. Vamos a terminar de picar nuestro tomate. Voy a usar también un poquito de cilantro, nada más que se me olvidó ponerlo aquí. Pero ahorita lo traemos. Vamos a darle una mezcladita a la carne. Ahora sí, ya está aquí, mira. Así la queremos, un poco doradita. Ahora le vamos a agregar toda la verdura así, junta. Así le damos una mezcladita. Y dejamos que se siga cocinando otro ratito. Ahora con los ejotes los puedes, para quitarle las esquinitas, así con un cuchillito le das. Así y así, y así los vamos a ir poniendo acá. Yo ya los tengo lavados y desinfectados. Así, con el cuchillo, las esquinitas. O como le hacían las señoras de antes, así le hacía mi mamá. Con el dedo, con la uña. Le pellizcas aquí a los lados. Y ya le quitas como... No sé si es el... No, la raíz no es. Es como la puntita ahí del ejote. Ahora le quitamos allá, nomás me faltan estos dos. Y ahora los vamos a cortar en pedacitos, así. Del tamaño que tú quieras. No muy grandes, no muy chicos. Sino todo lo contrario. Así, así los vamos a hacer todos. Vamos a agarrar de amuchitos para terminar rápido. Ahí le vamos dando. Y puedes usar también ejotes de lata o congelados. Los congelados son muy recomendables porque está en su tiempo la verdura. Le damos una mezcladita a nuestra carne que no se nos vaya a quemar. Como te decía, los congelados son muy recomendables porque los congelan en su mero punto la verdura. Y los de lata pues ya vienen cocidos. Ya eso tienes que esperarte hasta que esté cocinado todo para echárselos porque si no se hacen muy aguados. Y ahora se los vamos a agregar acá a nuestra carne. Y le vamos a dar una mezcladita. Vamos a dejar que se doren poquito también los cejotes. Ya que pasó un momentito, aquí nuestros cejotes dorándose, les voy a agregar una cucharadita de consomé de tomate y un poquito de agua. Vamos a mezclar. Y vamos a tapar y dejar que se cocine unos 20-25 minutos o hasta que el lejote esté muy blandito. Lo vamos a dejar que se cocine. Ahorita le voy a poner su tapadera para que no se acabe el líquido, que no se evapore tanto. Ahí le vamos a agregar la ramita de cilantro, se me olvidaba. Un poquito de cilantro para que agarre un saborcito rico. Vamos a mezclar. Y ahora sí vamos a tapar y a dejar que se cocine unos 20-25 minutos a fuego o no muy alto para que no se acabe el agua que le echamos. Aquí lo tenemos ya, vamos a ver que están blanditos están. Ahí está ya, vamos a agarrar otro. Así está ya, ya está listo. Vamos a apagar y ya vamos a rectificar la sazón. A ver cómo nos quedó. Para mí quedó bien, pero puedes agregarle más sal, más consomé, más pimienta, más ajo en polvo. Como guste, la sazón es a tu gusto. Y pues así queda ya nuestra receta de hoy, nuestro video de hoy que fue carne molida con ejotes frescos. Una receta muy, muy fácil, muy rápida. Espero que te haya gustado. Si te gustó, regálame un like, suscríbete, toca la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Comparte para que más personas nos conozcan y sigamos creciendo. Hasta luego.